¿Qué es crecer para vos? ¿Puiste entrar a vos? Para cada uno crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Bueno, va avanzando esta mañanita 9.6. A esta hora estás en casa tal vez, no sé, preparando lo que va a ser el mediodía cuando tus chicos lleguen del colegio, aireando la casa o tal vez te estás por ir a trabajar porque pudiste salir más tarde y nos podés ver un ratito más. Nosotros te contamos cómo viene este día. A ver, José López, ¿te acordás? El hombre que tiró los bolsos por arriba del paredón, ahí en el convento, en general Rodríguez, ayer amplió su declaración. Dijo que los bolsos, se ratificó esto que había dicho en su momento, que los bolsos se los dio Fabián Gutiérrez. Fabián Gutiérrez, quien fue secretario de Néstor y de Cristina, que era una plata de Daniel Muñoz, que Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner en su momento, ya fallecido hoy y multimillonario además, que no le había precisado cuánta plata era, que no podía darle demasiados detalles porque era una plata que supuestamente Muñoz quería hacer desaparecer por su mujer. Según dice José López, le contó en su momento Fabián Gutiérrez. Estamos hablando de los bolsos de 9 millones de dólares. Dijo además José López que no lo contó antes porque Cristina es muy vengativa. Escuchamos un poquito. Sí, a mediados de mayo de 2016 fui citado a una reunión por Fabián Gutiérrez, quien fue la secretaria de Néstor y Cristina Kirchner, y me dijo que necesitábamos mover una plata de Daniel Muñoz sin que se enterara su mujer Carolina Pochetti. Me dijo que era una plata grande, sin saber precisar el monto. Me dijo que era una plata de la política. Conversamos sobre algunos lugares, opciones, pero yo no le comenté lo del convento. Me dijo, José, necesitamos que se cumpla exactamente con este operativo. Bueno, necesitamos que esto salga perfectamente en mejor para todos. Lo que necesitamos es que se cumpla, pero cuando te dejo las consecuencias pueden ser tremendas para vos y tu familia. El 13 de junio, a la mañana, me llama, me mandan un mensaje y me dicen que hoy es el día. Me puse muy nervioso, paranoico, No, como mi señora, no sabía absolutamente nada de lo que me pasaba. No me entendía, discutí con ella y se fue de la casa alrededor de las 21 horas. Bueno, esta es una parte de la declaración de José López, que se conoció en las últimas horas cuando él da los detalles, según él, de cómo fue la situación en la que Fabián Gutiérrez lo llama para que él retirara esos bolsos con casi 9 millones de dólares que después terminó arrojando allí en el convento en general Rodríguez. Recuerden ustedes que Fabián Rodríguez dijo que él esa noche, la noche de los bolsos, porque Fabián Rodríguez necesitó declarar por esta declaración, él estaba en la provincia de Santa Cruz. O sea que uno de los dos, obviamente, no está diciendo la verdad. Será cuestión de la justicia de ilucidar quién, ¿no? Hablando de bolsos, justamente, una vecina, recuerden que estuvimos hablando acerca de la denuncia que hubo sobre el retiro de bolsos con dinero del mausoleo donde descansan los restos de Néstor Kirchner y que se retiraron muy poquito antes, días antes de que se produjera el allanamiento allí donde se encuentra la tumba del expresidente. Bueno, ahora una vecina aseguró que hubo movimientos extraños en el mausoleo y se sabe que se retiraron, supuestamente, según lo que dijo el testigo, ¿se acuerdan? El exfuncionario de la Intendencia de Río Gallegos, 40 bolsos con dinero. Acá hay parte de la declaración de ese testigo, que inclusive te mostrábamos el día lunes. Y esta es la imagen que se conoce ahora, en las últimas horas, que da cuenta, supuestamente, de esta situación. Se tendría que ver el retiro con los bolsos, ¿no? Estas imágenes son las que trascendieron en el día de ayer. La verdad es que no nos deja capítulos sin recorrer la causa de los cuadernos. Lo que dijo el exfuncionario de la provincia de Santa Cruz ahora fue ratificado por una vecina que dijo que hubo movimientos extraños allí en el mausoleo, en la misma noche de la que hablaba el exfuncionario de la provincia de Santa Cruz. En mayo del 2013 ocurrió esto. Recuerden ustedes que la policía provincial había allanado el cementerio por una denuncia de droga cerca de las 7 y media de la tarde, el 11 o 12 de mayo de 2013. Esto, según declaró el exfuncionario de la intendencia de Río Gallegos. Había dicho, aprovecharon que sabían del allanamiento que vendría desde Buenos Aires para retirar los bolsos que allí se escondían. Y además había dicho, ese dinero lo sacó Rudy Ulloa, recuerden que era el chofer de los Kirchner, Fabián Gutiérrez, el exsecretario de Cristina, ahora arrepentido en la causa de los cuadernos, y otras 6 o 7 personas más en camionetas. Y lo que hicieron fue repartirlo entre la Casa de Gobierno y el Casino Club de Río Gallegos. Bueno, este hombre había seguido con su declaración, tengo entendido que eran arriba de 40 bolsos y que eso lo manejó Máximo Kirchner y Rudy Ulloa. Ese mismo día, a las 9 y media, arribó la presidenta Cristina Fernández en el Tango 01 desde Buenos Aires, supongo, dijo él, que para supervisar el traslado del dinero. Bueno, ahora el tema de los movimientos fue ratificado por una vecina del lugar donde descansan los restos de Néstor Kirchner. Actualizamos algo más de información, el Estado de Salud del expresidente Fernando de la Rúa, que sufrió un nuevo infarto. Le van a hacer una angioplastia. El expresidente de la Nación sufrió otro infarto y fue sometido a esta cirugía inmediatamente. Está internado en el Instituto del Diagnóstico. Lo intervino el cardiólogo riojano Luis de la Fuente. Va a quedar unos días en internación, está en terapia. Él ingresó a las 2 de la tarde de ayer con fuertes dolores en el pecho. Se le hizo una coronariografía, que es un estudio invasivo, y se le detectó una arteria tapada, por lo que el equipo del experimentado doctor decidió practicarle una angioplastía y colocarle un estén. Tiene 80 años, Fernando de la Rúa, y había tenido ya varios problemas coronarios durante su presidencia. Recuerden ustedes, en el 2001 había sido sometido también a una cirugía de este tipo y en el 2010 lo operaron de corazón. En mayo había tenido un problema similar. Le habían puesto dos stents en el otamendi. En ese momento había tenido un infarto. Ahora tuvo un nuevo episodio de este tipo, por eso ingresó ayer con dolor. Y después de hacerle este estudio, un estudio para revisar cómo están las arterias por dentro, se resolvió aplicarle un nuevo estén. ¡Suscríbete al canal! Hablamos de números, números de la economía, en este caso la situación de la industria, la producción de la industria, uno de los números más importantes que muestran una caída, en este caso del 5,6% en agosto. La cuarta caída consecutiva en lo que va del año es la cuarta baja interanual. Estos datos son oficiales, fueron confirmados por el INDEC, que dicen que de este modo se consolida una caída en la producción industrial. Es una consolidación además del cuadro recesivo que demuestra esta situación, el estancamiento en la construcción, en el sector manufacturero. Las terminales automotrices acusaron el efecto de recorte de pedidos. Recuerden que hace unos días hablábamos de la caída de la venta de autos, del patentamiento de autos que cayó muy fuerte durante este año. Esto se debe a la alta volatilidad cambiaria, la suba del dólar, suba de tasas de interés. Entonces, bueno, obviamente esto provoca la pérdida de capacidad de compra por la aceleración de la inflación a partir del mes de julio. Cuarta baja consecutiva en la producción manufacturera. Los rulos que más se contrajeron en este octavo mes del año fueron fibras sintéticas y artificiales con 51,9, seguidos por materias primas plásticas y caucho sintético 36,7, químicos básicos 26,8 y tejidos 21,4. Esto siempre mirando el cuadro de la producción manufacturera del año 2017. Y después también bajó la producción de neumáticos, detergentes, jabones, manufacturas de plástico, metalmetánica, excluida, automotriz e hilados de algodón, principalmente. Bueno, qué sé yo, qué decirte. Esperemos prendamos velas para que esto se recupere, ¿no? Ayer nos decía nuestro economista amigo Fabián Medina que la situación se va a estar, si lograra mantenerse, contenerse el dólar en los niveles que está, podríamos empezar a pensar que en marzo podría empezar a haber una recuperación en lo que es la producción, ¿no? Pero durante estos meses la recesión, y ya reconocido esto por el propio gobierno nacional, se va a radicalizar. Bien, damos vuelta a la hoja. Recuerden ustedes que en un ratito, nada más, no solo estamos catando vinos con Mariana Gil Juncal en este programa que tiene de todo, y además es viernes, entonces queremos terminarlo con una cuota de alegría, sino que vamos a estar también escuchando música, y de la buena, ¿eh? De España a la Argentina. Así, sin escala. Mientras degustamos una copa de vino con Mariana.